Bueno, yo tengo muy claro que hubiera votado, yo hubiera votado en contra de la prohibición, ¿no? Porque, en fin, no me parece que prohibir sea precisamente una sella de identidad de la izquierda, ¿no? Y me parece además que ha sido una polémica tremendamente artificial, ¿no? Que es verdad que tiene una parte de buena voluntad en esa iniciativa popular de asociaciones de defensa de los animales que tratan de evitar el maltrato animal, pero que lo han hecho a medias, ¿no? Porque, en fin, se han prohibido las corridas de toros, creo que solo se hacían ya en una plaza de toros en Cataluña, la monumental, pero hay multitud de festejos en todos los pueblos de Cataluña que usan a los toros como elemento festivo, de forma, pues, más o menos limpia, ¿no? Y esa parte no se ha tocado, ¿no? Porque muchos alcaldes nacionalistas catalanes se han negado a que se interfiriese en ese festejo popular. Por lo tanto, ahí hay una cierta dosis de hipocresía, ¿no? Que probablemente tiene también, a pesar de que se quiera negar, pues, una parte de connotación política, ¿no? Yo no creo que haya clima político en Euskadi como para propiciar ese debate, ¿no? De hecho, aquí en Bilbao, que enseguida tendremos las fiestas, las correas de toros, uno de los elementos centrales de las fiestas de Bilbao, y también lo son en Donosti, y también lo son en Vitoria, y lo son en otros muchos municipios de Euskadi, ¿no? Y creo que tratar de identificar la fiesta de los toros con una fiesta española y contraponer eso con otra fiesta más vasca o más nacionalista, creo que es un error, y no lo siente así la ciudadanía vasca, ¿no? Que asiste, asistimos, porque yo también voy de vez en cuando a las correas de toros con cierta naturalidad, puedo entender los argumentos de los llamados antitaurinos, pero creo que es un error que se mezcle con otro tipo de connotaciones políticas, ¿no? Y creo que eso es lo que ha ocurrido en Cataluña. Bueno, con normalidad y con tranquilidad, ¿no? Estos son movimientos que se dan dentro del mundo nacionalista, hay una cierta recolocación o reubicación de todas las fuerzas políticas nacionalistas, ¿no? En el mapa político vasco ahora mismo hay, por ponerlo distribuido en esos sectores, el campo nacionalista y el campo no nacionalista. En el campo no nacionalista hay un partido de derechas y un partido de izquierdas, un partido progresista que es el partido socialista y un partido conservador que es el partido popular. En el campo nacionalista ese espacio está todavía por definir. Hay un partido conservador, un partido de derechas, que es el partido nacionalista vasco, que es el gran partido nacionalista del país, pero todo ese magma, ese conglomerado de pequeños partidos o expresiones o sensibilidades o espacio sociológico que se reclama de la izquierda del campo nacionalista está todavía por definir, ¿no? Y bueno, bueno será que se defina cuanto antes, aunque aquí hay un elemento que lo pervierte todo, ¿no? Que es la existencia de ETA, de la violencia terrorista, ¿no? Esperemos que ese espacio, eso que se llama herederos de Batasuna, sea capaz alguna vez de ser valiente, de tener coraje, de romper definitivamente el cordón umbilical que les une con ETA y poder ver, bueno, pues unos partidos que se reclaman de la izquierda a Berchale, pero que juegan exclusivamente por las vías pacíficas y de forma limpia, ¿no? Cosa que todavía no ocurre, ¿no? Bueno, un poco a eso parece que responde esa petición de reunión, ¿no? Sorprende un poco esa especie de encono que tiene todavía el Partido Nacionalista Vasco respecto a Euskal Cartasuna, ¿no? Pero en fin, ya sabéis que las peleas de familia suelen ser las más difíciles de solucionar y hay mucho de esto todavía, pero en fin, no seremos nosotros los que nos metamos a decirle al PNV lo que tiene que hacer o con quién se tiene que reunir, si tiene que recibir a Euskal Cartasuna, no, será cosa de ellos, ¿no? En cualquier caso, sí me gustaría que cuando se produzca esa reunión del Partido Nacionalista Vasco con esos representantes del nacionalismo radical, les transmitan con mucha contundencia que solo hay un camino para llegar a la paz y es el abandono definitivo de la violencia y el rechazo de la misma, ¿no? Para que no les quede sombra de duda ni se le dé ninguna otra expectativa más que romper definitivamente los lazos que les unen con ETA. En esta segunda fase, en concreto en el tema del supuesto espionaje por parte de algunos agentes de la Archancha, parece que controlados por el señor Telluría hacia otros representantes políticos, no parece que ha sido igual el comportamiento, ¿no? Creo que ha sido mucho más contemplativo, mucho más a la espera, no es la mejor impresión que el dirigente de un partido pida a algún afiliado que entregue el carné y los afiliados poco menos que le saquen el dedo, ¿no? Y dice, bueno, ya veremos. En fin, en cualquier caso, supongo que el PNV, como cualquier otro partido democrático, tendrá otros instrumentos en su mano para conseguir que afiliados del Partido Nacionalista Vasco, que están en este momento al menos imputados por un delito, no voy a establecer yo culpabilidad de esta que se defina, pero al menos hay que reconocer que están imputados, en fin, creo que tendrían que haber actuado con mucha más contundencia, porque es un tema tremendamente serio, ¿eh? Si ya es un tema bastante oscuro... Cuando dice más contundencia, ¿se refiere a expulsarles del partido? Yo al menos he de decir que si estuvieran en el Partido Socialista se había procedido ya por la dirección a hacer una suspensión cautelar de militancia, hasta tanto, se sustancia definitivamente en que queda todo, ¿no? Eso no presupone culpabilidad de ningún tipo, pero sí establece unas medidas cautelares de seguridad de cara a la ciudadanía desde el punto de vista del mantenimiento de la ética política y de los comportamientos democráticos, ¿no?